Bueno, yo os voy a hablar de Victoria Camps. Victoria Camps nació el 21 de febrero de 1941 en Barcelona y actualmente tiene 77 años. En su trabajo destaca por la defensa de la mujer en el ámbito político. Incluso en muchas ocasiones ha denunciado la exclusión de ésta en ciertos tipos de trabajos. Reivindicó la pausa, el silencio y la soledad. Necesitamos más pensamiento, sostiene esta filósofa. Según una reciente entrevista, dice Hoy en día es difícil pagarnos a reflexionar y a criticar las cosas por nosotros mismos, incluso de hablar con las personas. Eso lo que hace es que tomemos decisiones erróneas. Esta mujer tiene varios libros como La muerte a los teólogos de Dios y La imaginación de la ética. Pero sobre todo destaca el gobierno de las emociones, ya que recibió el premio de ensayo gracias a él.